Este miércoles 10 de agosto, Colombia, todos unidos marchemos para rescatar los principios de la familia. Cúcuta, hora 3 pm, salida a Parque Telecom Ventura Plaza, llegada al Parque Santander. Todos de blanco, digámosle al gobierno que le respetamos su condición, pero que no aceptamos su implantación de ideología de género. Papá, mamá, quieres que yo.